Es cierto que la localidad de Alerse tiene más de 75.000 habitantes y que la necesidad de contar con una unidad policial del grado de comisaría era más que necesario. Es por ello que la Presidenta de la República, en compañía del General Director Subrogante de Carabineros y autoridades regionales, inauguraron la nueva unidad policial que viene a suplir la necesidad de una dotación policial acorde a los habitantes del sector. Que hoy podemos abrir un cuartel moderno, de alto estándar, tanto para los propios carabineros que aquí trabajan como para la comunidad actual y futura, que aquí va a venir a resolver problemas, a buscar protección, ¿no es verdad?, o cualquier situación que amerite venir aquí a esta comisaría. ¿Por qué son mejores condiciones? Primero porque es más cómoda, con espacios no solo para la atención, digamos, tradicional, sino también para la integración comunitaria. Por su parte, la Institución de las Carabinas Cruzadas recordó la necesidad que siempre ha sido impuesta por los dirigentes y vecinos del sector y realizaron un llamado a concurrir con confianza a la nueva unidad policial. Quiero destacar que su diseño especialmente concebido para acoger tanto a la dotación policial y el desarrollo de sus diversas funciones, como también a la población local, que hasta esta comisaría acuda buscando ayuda o orientación, incluye áreas destinadas a labores de integración con la comunidad. Y la atención de casos de violencia intrafamiliar y otros de similar sensibilidad, como también dependencias separadas para quienes resulten detenidos en los diferentes procedimientos. Continuando con la agenda de la Presidenta Bachelet, la primera autoridad del país inauguró en el Teatro del Lago de Frutillar la Cumbre Internacional de Turismo y de Operadores Turísticos, ATA, que se desarrollará durante todo este mes en la cuenca del Lago Yanquihue. Gracias. 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 Gracias.